Atentos, en esta serie sorteamos una consola retro mini, con aspectos de Game Boy pero con la que podrás jugar al joven Adventus y a muchos juegos más. Para participar solo tienes que suscribirte, dejar un like en el episodio y dejar un comentario. El sorteo se enliza cuando acabe la serie. ¡Mucha suerte! ¡Buenas y hola! ¿Qué tal? Ahí está, yo soy Vlog. Estoy contentísimo, ¿vale? Antes de nada, por supuestísimo, bienvenido acá al Pokémon Adventus. Versus Locke. Te veo muy animado, hermano, te veo muy animado. Estoy para salir de fiesta también. Estoy muy contento para saber el motivo de mi alegro, ¿vale? De mi agrado, de mi euforia, de mi estado anímico. Tenéis que ver el capítulo que está en la descripción, el capítulo anterior, que es un capítulo que no os podéis perder. Es el capítulo más guapo de toda la serie, ¿eh? El más guapo. Por supuesto, pasan todos. ¡Ay, señor! ¡Ay, los yolos! ¿Cómo van a estar los yolos? En fin, es muy importante. Participad en el sorteito que es muy, muy sencillo, ¿vale? Tenéis toda la información del juego en la descripción. Este capítulo va a empezar de una forma extraña porque mi colega está muy depresivo. Y es que... Estoy muy jodido. Un Hitmonlee, ¿vale? Quiero ver los dibujos del Hitmonlee. Quiero ver dibujos... ¿Asesino? Pero vamos, o sea... Quiero ver unos dibujos de un Hitmonlee destrozando Hitmonlee en plan Thanos, por favor. O sea, madre mía. A ver. Este capítulo va a estar muy guapo en el que... Él está jodido. Él tiene un equipo que está un poco chungo. Él me va a enseñar su pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es intentar como ayudarle a que pueda salir de este enrollo, ¿vale? De esta jodida. Y poco más, tío. Vamos a ver. Lo primero que tengo... Lo que tenemos pesado es enseñar mi equipo. Capturar. Porque se puede capturar a la derecha pescando. Y se puede capturar en Ciudad Portugala, al norte, que hay una ruta. Es lo único que me queda antes del líder. Entonces, levear esos Pokémon que me salgan. Espero que sean buenos. Y con eso intentaré pasarme en gimnasio. ¿Qué es lo que tengo ahora? Pues todo lo que tenía en la caja. Y todo, o la gran mayoría, es débil al tipo lucha. Por ejemplo. Tengo a Metan, que es neutro. Mi Metan Shiny. Con cuerpo puro. Tiene confusión, pero es especial. Y tiene 37 ataques especiales. Es que me matan. Hoy los lloros. Hoy los lloros. Como están hoy los lloros, tío. Me van a reventar. Luego, después del Metan, tengo a Snorlax. Que me lo revientan de pasadas alto. Un patadagiro. Que bueno, por lo menos tiene bostezo, doble filo. Algo puedo hacer, pero es que de un golpe me lo matan. Y es muy lento. Lainun. Mi Zainzagun que se ha convertido en Lainun. Es que es lento. Es que es rápido. Es que son débiles todos al lucha, tío. Y por último, mi Slipper. Mi Barboach. Que es que, es que, con 32 de ataque especial, ¿qué hago yo? Hidropulso, Amnesia. A ver, habíamos pensado también que él capturase un fucking Magical. Que evolucionase aquí a la dos por el hecho de ser tipo... Que sería la clave, pero es que... Lo tengo yo, bro. Es que el Magical lo tengo yo. Lo tengo yo. Entonces, a ver. Así que... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cómo él captura aquí a la izquierda. ¿Vale? Que se puede capturar a la derecha, perdón. También puede capturar las zonas colindantes a Ciudad Portual. Que le va a venir muy bien ese tipo de captura. Porque todo lo que entre realmente le va a venir bien. Pero... Cualquier cosa. Este gimnasio... Estás jodidísimo. Estoy muy jodido. Así que... Vamos a ir para allá. Calla, vieja. Gentucilla, necesito que levantéis las manos y regéis conmigo para un buen Pokémon. Ojalá un Golding, ojalá un Golding, ojalá un Golding. Por favor, por favor, por favor. Ojalá un Golding. Es que no sé lo que puede salirme. Es que no sea un Magical, claro. Ojalá un Golding. Vale, un Golding. Un Golding. Tentacool, bueno. Tentacool. Bueno, Tentacool. Ojo, Tentacool. Es resistente al tiempo lucha. Sí, sí. O sea que me puede venir bien. Vamos. Claro, no puedo atacarlo. ¿O qué va? Tentacool, vete conmigo, por favor. Ay. Me parece que este capítulo va a ser de Lloros. Esto va a estar jodido. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? Puedo dormirle con Bostezo y puedo hacerle lengüetazo. Oye, ¿qué objeto tiene Nevado? ¿Nevado? Garra rápida, creo. La Roca del Rey. Para golpe de cabeza poder retroceder. ¡Ojo! Es la única opción que tengo. Vamos con Bostezo y le dormimos. ¿Vale? Y ahora el lengüetazo, ¿no? No creo que le mate, ¿no? No creo. Tipo fantasma. 20 de potencia. Vale, vale. ¡No! Te has cagaísimo. Te has cagaísimo. Vale. Paralizado y Vida Roja. Me he cagao. O que vale. Es que, escúchame, llega a fallar esto y no tiene nunca... No tiene ni una oportunidad contra él, ¿eh? Una. Dos. Tres. ¡Sí! Menos mal. Tentacul, te quiero. Vale. Tentacul ha añadido a la Pokédex. Vamos a ponerle un mote a este Tentacul salvador. Que vas, ¿eh? Así que me acuerde. Jorge Rubio. Vale, va para allá. Se va a llamar Jorge Rubio. Un saludazo al suscriptor. Muchísimas gracias por apoyarnos en el hashtag DualJohen. Muy bien. Que nos mandó un pedazo de meme. Qué meme sacó yo. De los mejores que he visto, ¿eh? Sí. Muy bueno. Y ahí se va a llamar Jorge o Rubio. Se va a llamar Rubio, venga. Yo estoy viendo, tío, este capítulo. Porque yo aquí que soy como el comentarista en esta primera parte del capítulo. Me gusta la idea de que estás jodido. Esa idea me reconforta. Y más que nada porque en teoría ese Tentacul te ha salido malo. Ya. Pero bueno. En fin. Vamos a curarlo. Vamos a Ciudad Portual. Y escucha, estoy cayendo. Puedo pescar también en Ciudad Portual al sur, ¿no? Sí. No. ¿No? ¿Dónde? Vamos para allá. A ver. Puedes pescar al atracar en Portual. Aquí. Ahí sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que, claro, ¿qué posibilidades tengo? Que me salga un Magikarp que no puedo, un Tentacul que ya tengo. Hombre, si te sale un Guiara 2 y lo capturas tú me jodes porque yo no voy a revolucionar. Con la caña vieja no puedo. Estás muy jodido. Es que, escúchame, creo que esta es la tesitura más jodida. Si tuvieses el Pichu. Vale. ¿Se puede pasar por aquí sin que me salte en ningún evento? Sí. Es que este señor lo he visto ahí. Vale. Oh, están ahí los malos. Vale, ojo. Puedo comprarme aquí super algo. Supermol, vale. ¿Tanto miedo tienes, tío? Yo no compro... No. ¿Qué? Ha gastado dinero, tío. ¿Y? Te lo digo ya o hago que tu sufrimiento sea más tenue. A ver, tengo polvo estelar aquí para vender. Tengo un revivir para vender. Tengo un trozo de estrella para vender. Tengo nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué hay para comprar por ahí? Que si te gastas 10.000 pavos, te puede salir un Pokémon completamente random. Lo quiero. Vale. Eh, eh, va, va. A ver, un momento. Antes de nada, el... Buscamos, el matamos... El cambiamotes. ¿Dónde está? Pues tiene que estar en una de esas casas. ¿Es este? No, es un señor que está dormido. Smokey the British. Vale, vale. ¿No se va a hablar de Luffy? Para mí es el mejor entrenador de Pokémon mundial. ¿Luffy? Es que ese es otra referencia a un juego de mi colega. Qué buena. ¡Hala! Los tentaculay nadando. Vale. Este es el buscamotes. No, club de fans. Vale, por cierto. Habla con el presidente. No puede ser. ¿Quién diablos era ese chico? ¿Sabes de quién hablo? ¿No? Pues no. Es un chaval con ropaje rojo. Me da triste el rostro pálido. No se le veían muy bien los ojos. Pues tenía una gorra. Pero su Pikachu... Red. Lol. A ver. Este no me da nada. Aquí no me van a dar nada. Aquí te voy a comer los mocos. Vale, pues entonces... Adiós. Pues nada. Enz. ¿Dónde está el buscamotes? Que hay que ponerle mote a mi... Baja, baja. Un poquito, baja un poquito. Baja. No, no, no. Baja, baja. Izquierda. Ahí. ¿Ah, es esto? Sí. Es el izquierdo de el mote. ¡Anda! Está sobadísimo. Está sobadísimo. Sí, nos tenemos. No se lo veisimos. Vale. Vamos a ponerle un mote a Metan. Que se va a llamar... Gold. Goldmaster. Un saludazo al suscriptor. Muchísimas gracias por un pedazo de dibujo que nos ha hecho de Vidril. Siendo súper sanguinario con nuestro Kakuna y nuestro... Estaba... Estaba... Vidril. Escúchame, si eso te parece sanguinario... Fua. El Hitmoldi. O sea, es que... Claro, estamos grabando seguido. No vamos a ver todavía los dibujos del Hitmoldi. Pero es que tienen que ser la leche. Es que los dibujos del Hitmoldi, tío... Madre mía. Es que, en serio, como alguien se curre un dibujo guapo, guapo... El Hitmoldi, tío... Es que va a ser... Me voy a reír... Es que me voy a reír toda la serie, eh. Madre mía. Vamos a curarnos. Y ahora sí que sí. Vamos para arriba. Y es... Ah, no, 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 no. Estás jodido. No jodas o no se puede ir. Estás jodidísimo. Sí se puede ir, ¿no? Tira para arriba. ¿Qué pasa? Que estás jodidísimo. ¿Por qué? Ahí puedes capturar... Aquí sí. Fui benevolente. Por una cagada, te has salvado, crack. Ahí no se puede. A ver. Es que por aquí, en teoría, había hierba en algún original. No. ¿Se o había o no había? Sí que había, sí que había. O estás liberado por Jesucristo, vaya. Uf. Vale. Y aquí hay algo. Coge esto. No hay nada. No hay nada. No, te comen un poquito los mocos. A ver qué pasa dónde sale. Espérate. Esto es la ruta 110. Vale. Mira, para, 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 para. En teoría tenemos que estar los dos compitiendo para ver que sea Pokémon fuerte. Pero que se pone volante. ¿Qué? Quédate con el Pokémon que tú quieras. Tiene dos intentos, me refiero. Vale. Yo sé que hay un Pokémon ahí fuerte. Yo puedo intentar capturarlo. Si lo capturo, te jode. Así que voy a dejar que hagas tus dos intentos para que no haya la posibilidad de que yo lo capture. Te jode muy fuerte con eso, eh. Eso de un patada giro está muerto, eh. Eso de un patada giro está muerto, eh. Mainum. No, yo lo, yo voy a ir. Eso de un patada giro está muerto. Ojalá te salga ahora un, un gulping. Ojalá te salga de la ruta. Un gulping, un gulping. En tu día levantad las manos conmigo, por favor, que sea algo bueno. Necesito un buen Pokémon, por favor. Un gulping. ¡Suablu! Hostia punta. Ojo. Ojo, eh. Es el raro de la ruta. Tiene muy poquita defensa, pero... Pero tienes que pegarle. Tienes que pegarle si no te lo fundes. Aco. No, saca el lifer, saca el lifer. ¿Eh? Porque puede pegarle y no lo va a matar, sí o sí. Pero tengo bostezo. No, y no le puedo dormir por la negrina. Le encueta. Le paralizo. No le afecto. La negrina lo que hace es que no bajen las características. La esa es... Pero lenguetazo. ¿Es tipo normal volador? No, es tipo hada. No, es tipo normal volador. Por eso no le... No se actualizaba tipo hada. No, es tipo hada es mega altaria. No es ni altaria ni este. Pues por lo que... Solo puedo hacer hidroembolso o tumba roca. Tu verás, tu verás con la gracia. Crítico, 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 crítico. ¡Uy! Pégale otro, pégale otro. Está dormido. No, una mierda. Pégale otro, pégale otro. Pégale otro, pégale otro. ¡Ni de coña, ni de coña! Que no, que como le meto a un crítico me quedo sin Pokémon. Uno, dos, tres. ¡Falla, falla, falla! Me muero. Está jodidísimo. Así está jodidísimo. Vamos a ponerte un mote. Te vas a llamar. Se va a llamar Alexis, que nos ha hecho un pedazo de dibujazo. De zigzagún tomazao. Es una pasada de dibujo, de verdad. Y salgo yo llorando de fondo. Que hábito de mi serie. Con los lloros, tío. Buenísimo el dibujo. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y Alexis, te llevas el mote de este suablo, que puede ser muy clave. Si quieres, pegame un corte para que tú leveles e intenta el gimnasio. Tiene canto, que puede fallar el 50% de las veces. Está jodidísimo. Está jodidísimo. No tiene ataque de tipo volador. Vale, voy a intentar levelar a muerte. Y Getucilla, nos vemos en el gimnasio. Bueno, para el momento. Para el momento. ¿Puedes capturar otra cosa? ¿Aquí? ¿Has capturado antes? Claro, tú ha desembarcado de petal de Portual y usa la caña. Sí, pero es que hay que me va a salir un Marip, tío. Tú hubiese entrado fresquísimo. Es que abajo del todo no es un Electrike. Madre mía. A ver, no me voy a quejar, no me voy a quejar. Pero es que abajo... ¿Qué me va a salir? Tentacuña lo tengo. Magikar no puedo. Te puedes salir, Horsey. Horsey no aguanta nada, ¿ves? Pero ese es un puto king del día de mañana. Sí, pero ahora mismo no lo cambiaría por ninguno de los que están en el equipo. ¿Te quedas con este equipo y le beleas ya o qué? Voy a lebelear a muerte. Y Getucilla. Nos vemos... De la mente de Marcial, ¿no? En Marcial. A ver cómo darte. Un gelatio mate otra vez, tío. ¡Vamos! ¡Primer Pokémon! Necesito dándome vuestra fuerza. Levantar las manos y darme vuestro calor. Por Dios. ¡Machoque! Es lifer. Vale, a ver. Vamos con Bofetón Lodo. Soy más rápido, ojo. Bien. Vale, le bajo la precisión. Patada baja. Vale, lo bueno es que me hizo muy poquito. Claro. Le bajo la precisión. Fue con energía. ¿Y si me da el hidropulso? Como he dado un golpecante. Vamos a probar el hidropulso, a ver cuánto lo quita. ¡Vale! ¡Ojo! ¡Confuso! ¡Vamos! Está hecho, está hecho. Dime que no se pega, que se pega, que se pega. Patada baja, vale. No me metas crítico, no me metas crítico. Vale. Vale, está hecho, está hecho, está hecho. Vamos a slipper. Vale, cae slipper, perfecto. Hitmonlee. Hitmonlee, vale. Vale. Hitmonlee. Te odio con toda mi alma. Bofetón Lodo. Patada de asalto. A carrer. Es que es imposible, tío. A ver. Te digo una cosa que puede funcionar. A ver. Como última jugada que te recomiendo que lo hagas, ya sin joderte. Saca Snorlax, el último. Porque quizás haga que Jesucristo haga que aguante un patada de asalto. Si lo falla el patada de asalto, se revienta. Y Snorlax que reviente con doble filo. Tengo que meter al Rubio. No he dicho que saques a Snorlax al final. Ya, ya. Por si pasa lo que sea, que si Dios... Al final del todo. Del todo, del todo. Claro, claro. Por eso estoy decidiendo que voy a meter al Rubio. Lo que haces tú, Rubio, monstruo. Vamos, Rubio. Supersónico, supersónico. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Pégate, por Dios bendito. Por favor, Gemoli. Pégate. Pégate. Vamos, se pega. Vale. Se pega súper fuerte. Es que hay un ataque. Métete doble equipo. Métete doble equipo. A la guarra. Vamos. Patada de asalto. ¡No falla! Vamos. Y se revienta. Y se revienta. Y se revienta. ¡Buah! Ray burbuja. Destrózale. Vamos, Rubio. Sálvame la vida. Vale, 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 vale. ¡No! Pégate. Pégate, por favor. No, patada de asalto. Me pega. Aguanta, 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 aguanta. ¡Madre mía! Tengo restos. Vale. Ojo, eh. Ojo, eh. Aguanta uno más. Voy a curarme por si acaso. Súper poción. Me da igual. No me voy a reparar en gastos ahora. ¡Hostias! ¡Hostias! Y la confusión ya ha pasado dos turnos. Cuidado. Cambia, cambia, cambia. Tengo doble equipo. Confusión. Vale. Sigue confuso. ¡Bien, se pega! Bien, se está pegando. Se está pegando. Doble equipo más. Se está pegando. Sale de la confusión. ¡Pata de asalto! ¡Sigue! Y lo falla. Vale, vale, vale. Está hecho. Mételo en supersónico. Mételo en supersónico. Mételo en supersónico. ¡Vamos! ¡No falla! Bien, bien, bien. Ese troleo. Vale. ¡Pata de asalto! ¡Lo fallas! ¡Joder! Te hubiese... A uno. Lo, lo, lo. Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Rayo burbuja. Vale, pégate, pégate. ¿Se he confundido? Meditación. Vale, cuidado, cuidado. Para. No me quito. Cuidado. Porque ahora se sale de la confusión, ¿eh? Cuidado que como acierte me mata. ¡Mata de asalto! ¡No falla, vamos! ¡Y se revienta, se revienta, se revienta! ¡Vamos! 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 ¡Buena, buena, buena! Grandísimo, Rubio. Magujita, vale. Menos mal que... Cambia. Va a seguir... Bueno, el Rubio es que está súper spameado en giro. En doble equipo. Súper sónico. Súper sónico. ¡No falla! ¡Qué grande, Rubio! Vale. ¡Remol! ¡Uh! Menos mal que ha fallado. Si no, el remolino me quita el... ¡Uf! Es que te... ¡No hay un rayo burbuja! ¡Destruyele la vida! ¡Vale! ¡Hostia, como el reviento! ¡No falla! ¡Rayo burbuja! ¡Uno más! ¡Y al carrer, al carrer! ¡Sí! ¡Venga! ¡Buena, buena esa! ¡Buena esa! ¡Te ha costado un poquito, eh! ¡Tentacul! ¡Te quiero! ¡Ya vamos a marcial! ¡Te has fallado tres patas de asalto, eh! Y se ha confundido cinco putos turnos, eh. Menos mal. Bueno, escúchame. Mira tus Pokémon. Te voy a decir una cosa. Me ha hecho la guarra. En verdad ahora la tengo bien para ganarte el combate, eh. Me ha hecho la guarra porque has leveleado. Ahora apúntate el equipo Pokémon que tienes, eh. Vale, si yo... ¿Me deja levele hasta el 23? ¿Hasta el 23 no? Totalmente al 22, al 20, al 20, al 20. Escucha, es como te lo has pasado. Es que hay un hijo de puta que me va a dar mucho por culo, tío. Eres Norlax. Eres Norlax. Pero el resto, Enz, eh, te los fundes, o sea... No, me fundo a Rubio de un disparo lodo. Sí, y a Petang también. Nevado tampoco es que pueda hacer gran cosa. Nevado, nevado a lo mejor. Pero escúchame, esto va a estar jodido. No me cuentes tu vida, Enz. Después de ese lamentable espectáculo que ha hecho mi colega en el gimnasio, que ha estado llorando muchísimo. Pero... Toca... Toca, básicamente, finalizar el capítulo con un evento muy chulo que es entregar las piezas de Ebon, ¿vale? Vale, vamos para allá. Eh, hola, soy Muelles. El Capitán Babor me ha encargado de la construcción de un nuevo barco. ¿Esas son las piezas de Ebon? Babor está en el museo. ¿Debería estárselas ahí? Vale. Vale, lo típico. Pues facilísimo. Ya no está la cola, ¿vale? Eso es un set flag que lo oculta. Tenemos que pagar 50 pavites muy ricos ahí, ¿eh? Bueno, 50 yenes. Ojito. 50 pavetes. Vale, pues vamos a la parte de arriba y hablamos con el Capitán Babor. ¿Lees tú el Capitán Babor? Vale, vamos a leerlo. Venga. Vamos. Si estás buscando al Capitán Babor, soy tu hombre. Sí, esas son las piezas de Ebon que necesitábamos. Muchas gracias. Ahora podremos proseguir con nuestra expedición. Yo leo a los machacas, ¿vale? El Tic Magma. Dame esas piezas. ¿Leo yo a los machacas? Vale, sí. Somos el Tic Magma y queremos... ¿Quiénes sois? Ah, espérate. Es que no me has dejado preguntar quiénes sois. Ahora, dime quiénes sois. Somos el Tic Magma y queremos esas piezas. Será mejor que me haces. ¿Eso qué mierda de voces? Un macarra, hermano. Mira lo que dice. Tenemos que sacar la porra. Pero, tío, pone un poquito más de entusiasmo. Hermano, que son de barrio, que son de gueto, bro. Que no me han de entusiasmo. Van de calle, bro. Venga, dale caña. Van de street. Será mejor que me delastéis o tendré que sacar la porra. Vale. No tenemos porras. Pero te vas a enterar igual. Ojo, combate directamente. Vamos para allá. A 19. A ver, ¿qué me sacas? A ver, ¿qué me sacas? Namel, vale. Ojo, cuidado. Namel es... ¡Malitú! Vale, uf. Vale, menos mal. Foco energía, cuidado. Vale, vamos con tumbar rocas. Por no golpearme con el doble filo. Vale, bien. Manitú 6, no hay problema. Vale, Snorlax es GG. Menos mal. ¿Qué tenías, hijo de puta? Es Lugma. Vamos con Rubio. ¿Qué tenías ese cabrón? Fuera Lugma, perfecto. Y Hundur. Vamos por rayo burbuja. Y fuera Hundum. Ya me lo he cargado. Perfecto. Sigue leyendo tú los machacas. Sí. Pero tienes que poner mi voz, ¿eh? Voz de gueto. ¡Qué desastre! El jefe se me debe hecho una fiera. Derrotaste al estúpido de mi compañero, pero de mí no te vas a liberar. Para asegurar la derrota, voy a sacar dos Pokémon. ¿Va de doble? ¿Qué cabrón? Vale. ¡20-21! Madre mía, tú. ¡22! Vamos a meter a Aku. Vale, a ver. Repárate esa cagada que he hecho ahí. Está el golpe de cabeza. Y Senamel. Vale. Mordisco. Vale. Me quema. Vamos con tumbar rocas. Vamos con golpe de cabeza. Vale. Namelkai. Perfecto. Y Slugma. Vale. Vamos con golpe de cabeza al Zubar. Y tumbar rocas a este. Vale. No muere. Me rayo confuso. Me cago en la leche. No, tío. No. Slugma tiene recuperación. No lo sé. Sí, sí que lo tiene. Te lo digo yo. O sea, era una pregunta. Joder. Ojo. Juntos. Vale. Tiene recuperación. Me cago en la leche, tío. Vale. Vamos a cambiar. Cuidado. Vamos a meter a Rubio. Vale, es combate con el equipo final del gimnasio del capítulo. ¿Cómo, cómo? Combate con el equipo después del gimnasio del capítulo. Del gimnasio. Pero va a ser lo más épico con el del capítulo, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque piensas que me van a matar algo? No. No. ¿Lo hacemos con el final del capítulo? Con el del gimnasio igual que la última vez. No me digas. Joder, qué asco, tío. Porque me acaba de evolucionar el Pidgey, tío. Qué putada, ¿eh? Qué feo. Es que no ha sido Clemente, tío. Pues mira, pues no sé Clemente, pues no dejadme evolucionar. No te han hecho una escabechina. Ya. En verdad, el karma me lo ha jugado ahí. Ahí lo tiene esto. Esta es la siguiente. También estamos perdidos. Esta no entraba en nuestros planes. Ojo que aparece ahí Magno. El Patriarca. Llega el Patriarca. Ojo. Vine para ver por qué tardabais tanto. Y resulta que un niño os ha plantado cara y derrotado. Soy Magno. Líder del Team Magma. ¿Cuáles son los sentimientos que te empujan a actuar en contra de los propósitos de nuestra organización? La gente. Cuando hablan así súper exacto, tío. Tío, dime. Oye, ¿qué hace? No me rayes, hermano. No me rayes, hermano. En plan, ¿por qué se pone a contarte su puta vida? Toda la vida procede de la tierra. Por eso el Team Magma está tratando de expandirla. Creamos vida. No lo entiendes. Bueno, eres muy joven. Aún no puedes verlo por claridad. Esta vez te perdono. Pero como vuelvas a entrometerte en mis asuntos. Tomaremos medidas. Que te vaya bien. Y se va. Ahí te rayo. No, no. Pero es que como tú has hecho todos los machacos en China. Vale, venga. ¿Qué enfoque le ha dado a favor? ¿A favor? Tú. Y yo como un enfermo. Tú. Ah, vale. Eres Oscar. ¿Qué situación tan tensa? Gracias por salvarme de estos chiflados. Ahí está. Damos las piezas de amor. No hay tiempo que perder. Gracias a ti podremos continuar nuestra expedición. Nos vemos. Tío, aquí le he puesto una voz de alguien concreto, tío. ¿Quién era? No sé. Estoy rarísimo. Ojo, en fin. Espérate que aquí este me daba MT46. Ladrón. Ajá. Qué recuerdos más bonitos. Pues nada. Cuando quieras puedes ir despidiendo. Bueno, un capítulo tenso en el que mi colega ha llorado bastante. Ahora los lloros son tuyos. Todos son tus lloros. Pero, se puede decir... Bueno, es que escúchame. Es que lo tengo todo para ganarte, tío. Es que lo tengo todo para ganarte. Pero bueno. No todo es como... Escucha. Igual que yo en un episodio la he palmado. Tú en un episodio puedes perder todo lo que has construido. Así que cuidadito. Pero tú te toca el Fortnite o qué con las construcciones. A mí no me rayes. Tenéis dentro de poco capitulito de combate en su canal, ¿vale? También, por supuesto, el sorteito. Recomiendo que lo veáis de nuevo para participar y eso. Capitulazo. Dejar un like, suscribirse. Bla, bla, bla. De lo que siempre. Y un saludo, gentucilla. Chao. 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 Chao.